Venimos hablando bastante en este programa, en Alerta Spoiler, en la izquierda y en general, de la insuficiencia de las medidas que supuestamente estaban llamadas a calmar, el reclamo silencioso que se expresó en las urnas electoralmente como un revés para el oficialismo en las PASO, pero que responde a profundos problemas de ingresos en sectores amplios de la población. El salario mínimo, la inflación, las paritarias a la baja, la precarización y la desocupación. Y también venimos metiéndonos bastante en el problema de cómo se liga con todos estos temas aquella deuda odiosa que el país tiene con el FMI, que muchos gobiernos la han sostenido y que gran parte de los planes económicos se definen pensando en cómo honrar esa deuda. Hay medidas más silenciosas, además de las que tienen que ver quizás con el anuncio del salario mínimo vital y móvil, que ayer las definía en su columna acá en Alerta Jessica Calcaño como medidas más silenciosas y que sin tanta pompa ilustran un poco cómo está pensando el gobierno también encarar este tramo de su política y de su política económica. Más precisamente son medidas que están pensadas como un gesto hacia algunos sectores de las patronales y de patronales importantes que actúan en nuestro país. La economía del conocimiento es una de ellas. El viernes pasado en el Palacio de Hacienda, ahí frente a la Casa Rosada, en una reunión que agrupó a empresarios del sector y contó con la presencia de los ministros de Economía, Martín Guzmán, del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el gobierno anunció que eliminará las retenciones para este sector a partir del primer día del 2022. A partir del 1 de enero del 2022 quedarán eliminadas las retenciones para el sector de la economía, del conocimiento, de la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior. ¿A qué se conoce como economía del conocimiento? Bueno, incluye la industria del software, de informática y de programación, la robótica, la producción audiovisual, el diseño y también algunas cuestiones que tienen que ver con actividades profesionales como la consultoría, contables y por esa vía entran incluso algunas empresas farmacéuticas o que tienen que ver con las biotecnologías. En esta reunión que se hizo en el Palacio de Hacienda, junto a los dos ministros estuvieron Luis Galeazzi, que es de Argencón, Sergio Kaufman, que es de Accenture, Néstor Nocetti, de Globant, una empresa muy importante, Santiago Vagó, de Laboratorios Vagó, y Vicente Campeni, de INVAP, son algunos de los nombres de quienes se reunieron con los dos ministros. Según la información oficial, según lo que surge de los propios datos del gobierno, en este sector las ventas que generaban fueron de 5.700 millones de dólares en el año 2020 y el argumento del gobierno por el cual anunciaría y por el cual avanza, camina hacia llevar las retenciones a cero en este sector, tiene que ver con que al dejar de pagarlas crearían empleo de calidad por un lado y generación de divisas por el otro. Además de los empresarios que se reunieron con ambos ministros, en este sector entran otros jugadores importantes, no otras empresas del sector, son Amazon, Chevron, IBM, Globant, que ya la nombramos, Google, Mercado Libre, dentro de las más significativas, e incluso Microsoft. El ministro en declaraciones, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en declaraciones alrededor de este punto, resaltó por un lado el dinamismo del sector, exportación de servicios y aseguró que el gobierno apuesta a que el sector duplique sus exportaciones y duplique la cantidad de gente que trabaja en el sector. Y escuchen esto, decía, apuntando a fortalecer la oferta de chicos y chicas que trabajan en el sector con capacitación, dijo el ministro. Y la idea de chicos y chicas me recordó a una entrevista que hicimos acá en Alerta Spoiler también a Sebastián, que fue un trabajador de un centro de logística muy importante que tiene Mercado Libre, que está ubicado en Villa Celina, en La Matanza, y que denunció ahí la maniobra sistemática de la empresa de Mercado Libre, una de las más importantes del sector, que transforma directamente los contratos eventuales en una cuestión permanente. O sea, el contrato eventual es lo que define la relación de trabajo para Mercado Libre. En su denuncia también agregaba el problema de los fuertes ritmos laborales, los mecanismos de control empujados por el algoritmo, o sea, el control directamente a través de herramientas digitales, y el diseño de jornadas en este marco casi sin descanso. Y son patronales que tienen como argumento y como escudo este problema de la innovación, de la adecuación a los nuevos tiempos, se fundamentan, se paran en ello para empujar un sistema de explotación laboral muy particular. Quizás el ejemplo de Amazon a nivel mundial es el más reconocido, el más extendido, y en parte Mercado Libre funciona un tanto copiando ese modelo. Amazon dirigido por Jeff Bezos, donde la prohibición, el rechazo y la persecución también a todo intento de agremiación, de organización laboral, es clave en su esquema de funcionamiento. Podríamos definir algo así como una vuelta en pleno siglo XXI a derechos laborales propios del siglo XIX. O sea, lo más avanzado en el terreno del desarrollo de la innovación, pero con derechos laborales propios del siglo XIX. Bueno, por eso hay una frase que toma Ezequiel Tosco, él es secretario general de la Asociación Gremial de la Computación, lo planteó en una entrevista que hizo con Diego Genud, donde dice que son empresas, estas de la economía del conocimiento, que por ejemplo exportan servicios a la FIFA o a la Policía de Londres. O sea, exportan a grandes jugadores internacionales, pero en suelo argentino sus trabajadores están fuera de convenio y sin derecho a la sindicalización. Ese es un esquema muy estructural de este sector. Y me hizo acordar esta política, esta propuesta por parte del gobierno, algo que tuiteaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner allá por mayo de este año, en un hilo de tweets donde recuperaba algunos elementos de un discurso de Joe Biden al Estado de la Unión y la vicepresidenta citaba directamente fragmentos textuales del presidente en lo que el presidente de los Estados Unidos volvía a una especie, a una suerte o al menos se lo interpretó por parte de algunos sectores como un regreso del Estado, ¿no? Y Joe Biden estaba planteando su plan de empleo norteamericano. Y la vicepresidenta destacaba algunos de esos tweets. Dos de los que destacó los tenemos ahí para mostrarlos. Decía, Biden se preguntaba cómo iba a cubrir todo ese plan de empleo y decía, ¿cómo pagamos mis trabajos y mi plan familiar? Es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% de los más ricos de los estadounidenses comiencen a pagar su parte justa, solo su parte justa. Ahí la vicepresidenta ponía plop como si fuera una onomatopeya de una historieta. Y la segunda decía, un estudio reciente muestra que 55 de las corporaciones más grandes del país pagarán cero impuestos federales a fin de año. Esas 55 corporaciones obtuvieron más de 40 mil millones en ganancias. Bueno, Cristina Fernández estaba haciendo, utilizando esto para ser política, obviamente, y mostrando cómo en Estados Unidos había un sector que no estaba siendo alcanzado por impuestos o por algún tipo de gravamen y cómo era hora de ir hacia ahí. Bueno, ¿qué pasó? Es la pregunta, ¿no? Entre aquellas palabras que la propia presidenta ponía como ejemplo y estas medidas que está tomando ahora su propio gobierno, ¿no? ¿Qué opinará en este momento Cristina Kirchner respecto de esta medida que anunciaron Guzmán y Kulfas? ¿La acompaña? ¿No la acompaña? Hasta el momento no se ha pronunciado, pero es una pregunta que queda en el aire en el marco de que la medida avanza, ¿no? Desde el primero de enero estas patronales van a dejar de pagar retenciones. Algunos datos más que sirven a modo de repaso de cómo vienen actuando los gobiernos con este tema de la economía y el conocimiento. El gobierno de los CEOs de Mauricio Macri había ubicado la alícuota que pagaban de retenciones en este sector en 4 pesos por dólar de servicio exportado y en aquel momento equivalía a un 12% aproximadamente esa alícuota. Como era un monto fijo en pesos, la propia devaluación hizo que ese valor se fuera erosionando y ahora el gobierno de Alberto Fernández termina de liquidar por completo esa retención. Ya habían instrumentado un régimen de promoción de la economía y el conocimiento en la cual las empresas que se anotaban podían no pagar retenciones, pero ahora automáticamente para todo el sector de las empresas de economía y el conocimiento se va a hacer este recorte de las retenciones. El otro dato es el segundo complejo exportador del país. El primero, está claro, es el oleaginoso cerealero, y es decir, que no están tomando esta medida sobre cualquier sector de la economía, sino sobre uno muy importante. En todos los casos, estas medidas se suman a beneficios que ya habían tenido estos sectores con la ley original en el año 2029. Bueno, uno de los pocos diputados que se opuso en ese momento a esta ley de economía y conocimiento fue Nicolás del Caño, la bancada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, porque estaba ya esta idea de que son beneficios para las empresas en el marco de esta relación que tienen también con sus propios trabajadores y más en general en el marco de las medidas que venimos viendo apuntando a reforzar y a impulsar a ciertos sectores, pero recortándole en vez de tomar medidas que apunten a quedarse con algo de lo que generan todas estas grandes empresas. Por otro lado, ayudar a estas empresas a mejorar su capacidad de exportación y todo ni siquiera redunda en mayores dólares porque este argumento que aparece por parte del gobierno de nos vamos a quedar con más divisas, bueno, es incomprobable porque también hay muchos sectores de la economía que si bien exportan millones de dólares, hay mucho de eso que va a la propia fuga de dólares y no queda en el país. La reducción, por último, de estas retenciones implica una menor recaudación en una situación social muy frágil que estamos viviendo para las mayorías trabajadoras en particular y por la fragilidad de la situación demanda medidas extraordinarias. Entonces, lejos de premiar con exenciones impositivas de todo tipo, de lo que se trataría es de afectar los intereses de estos sectores y volcar esos recursos a las necesidades más urgentes.